Estaba pintado porque Burgos tenía que hacer a fildearla, pisar la tercera base y luego lanzar la inicial. Luego Burgos protesta, se enoja, se molesta, pero con quien debería estar molesto es con él mismo, por no haber fildeado esa pelota, esa rola que, insisto, era ideal por el play porque le llegó rapidísimo, le llegó rápido. Pero en el caso de Ahumada apenas iba abandonando el cajón de bateores cuando la pelota ya la debía haber fildeado el tercera base. Y luego dicen que después del error, lo que es cierto es que viene a batear con la casa llena el hombre de la triple corona de bateo. Arturo Saiz ha tomado el madero, deja pasar el primer picheo, y por la señala Juan Carlos Aguilar. Arturo Saiz en este encuentro, recordar que en el capítulo número uno, pase usted, le dijo Edgar Huerta, le regaló la base. Y aquí Jason Sánchez, como los valientes, enfrentándose al hombre de la dinamita, el hombre clutch. Ahí está conectando Arturo Saiz, anota el pitú y viene hacia el pentágono, tranquilo, el chorro alcaraz. Capac ya gana, 2 a 0, respondiendo a la hora 0, Arturo Saiz. 13 carreras, llega 13 carreras producidas y para Burgos no agarró la otra, menos esta. Salió como un rayo disparada la pelota del bat de Arturo Saiz. Y no fue el batazo más sólido, no la alcanzó a levantar, pero salió la pelota como dice en el virracho chinteado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rancho es ese! Vamos a ver la repetición, el lanzamiento de Jason. Un poco alto se le quedó el lanzamiento y ahí aprovechó para conectar hacia su propia banda a Arturo Saiz y remolcar las primeras dos carreras del encuentro. ¡Qué clase de duelo, amigos! Japáquen tiene marca de 7 victorias sin derrota ante el Sente, que tiene 6 victorias y solamente un descalabro en la corta temporada. Este sin duda es un duelo entre franquicias que tú consideras que pueden llegar sin duda alguna a la gran final. Y además en el caso del Sente 27, que se está reforzando por lo más importante del juego, es Picheo. La llegada de Edgar Huerta en el papel le viene muy bien. Huerta a sus 36 años y recientemente retiró la pelota profesional, de verdad, en este béisbol tiene que marcar diferencia. Tiene que ver y lanzar mínimo 5 entradas de gran calidad. Pero como dicen, sí, más ayuda a la delgada. Como dicen, tiene que llegar y arreglar. Sánchez ante Abel Rodríguez, el hombre que se punchó cuando tenía la mesa servida. Abel Rodríguez conecta profundo la pelota, viaja, viaja. Y una pelota, viene el tiro hacia la antesala. No esperaron, adiós a Edgar Ahumada. Y de esta forma se realiza el doble play. Fly hacia el jardín derecho. Y por la ruta del 9 al 5 se va retirado. Edgar Ahumada en jugada del doble play. Retira ya. Jason Sánchez. Se han ido tres capítulos completos, pero capaz ya ganas dos carreras por ser ausente. Llanta Royal de Sinaloa, más de 50 años, rodando contigo. En la compra de cuatro llantas Michelin recibe un descuento de hasta $1,500 pesos. Además, con tu compra podrás llevarte un kit Lifestyle para completar tu experiencia Michelin. Llanta Royal de Sinaloa, más de 50 años, rodando contigo. Mega Canal se pinta de dorado. La mejor información exclusiva, entrevistas y el color del gran pez. Dorados TV, todos los lunes a las 9.30 pm. Solo por Mega Canal. El detalle está en la acción. Está en la jugada. Está a flor de piel. Está en HD. Millones de colores. Una mayor imagen. Y un mejor sonido. Tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde $75 pesos más al mes. Contrátalos hoy mismo. Lo mejor de nuestro deporte. Lunes a viernes, 14 horas, por Mega Canal. Música. 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 ¡Gracias! 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 De la mano de él El Cent's Se coronó En la Liga Capac Una bola con un strike Para el quinto En el lineup Fidel Alba Ozuna para home Pichoro rompiente Bien Cae bajito A la esquina de afuera Y la cuenta se mueve En una bola Con dos strikes Sí Oye Y Te pones a pensar Que peloteros Inactivos Podrían Tener las Características De Arturo Sáez Se me viene rápido a la mente Un recién Retirado retirado, creo que ya debe tener los dos años fuera de la pelota de paga que estuvo con Maloba en la liga decente Roberto Carlos Méndez por ejemplo, a mí me parece un pelotero que como profesional tuvo una tuvo una jerarquía, fue un pelotero reconocido con algodoneros y que bueno, en esta liga tendría unos números fantásticos. Trueno de Fidel Alba la metió entre dos, y usted qué corte de Jesús García qué manera de jugar defensiva Jesús García una gran jugada por todos lados el contacto de Fidel Alba le sigue subiendo sus números, llegó con 350 de promedio, ahí se va a mantener, bueno de hecho va a subir su promedio de bateo un buen trueno el que sacó y también tremendo el fildeo de Jesús García, evitó el extra base en la inicial Alba con el primer imparable por cierto para el cente 27 por 4 de Japac, el turno para Jesús Covarrubes un ex-capac por cierto Covarrubias es el sexto en el line-up es un buen bateador este Covarrubias y también hecho un pie como se dice en largot tiene velocidad en las piernas batea 308 sin honrón con tres carreras producidas Alba está en la inicial ahora entra en vigor la regla de que el pitcher que mejor relevó realice es quien se puede agenciar el triunfo gana Japac dos carreras contra cero buscando su octavo triunfo mientras que el cente 27 además de quitarlo invicto a Japac llegar a siete triunfos Núñez no la puede filiar la pelota lo pasó era un rolling que también lucía para doble play desde mi punto de vista a mí no salvo su mejor opinión pero una rola que se le pasó por abajo del guante bueno yo considero que sí era una rola era una rola brava no era tan fácil para Juan Carlos Núñez yo no le pondría la pifia la antesalista de Japac pero bueno ya la la facultad para imponer un juicio la tendrá en la notadora oficial ahí vemos el batazo hacia la antesala ya vemos cuando la pelota se había incrustado en los terrenos del jardín izquierdo y el caso es que no puede realizar la jugada ahí Núñez y ya está no ha aparecido todavía apareció apareció el primer error en la pizarra error pero el error sería había sido el de Burgos el otro pero no aparece el hit tampoco entonces dos hits ahí está pendiente todavía la marcación hay un hit el de Fidel Alba y el error de Burgos a no ser que no debía haber sido error el batazo la pife de Burgos no lejos sí 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 oye ahí está está pendiente así que por lo pronto el Cente 27 está amenazando amenaza el Cente 27 dos en los senderos con solamente un out ahora ya le quitaron la pifia al Cente 27 y la pifia se la pusieron a japa aquí estamos jugando caray cuál fue el santo que le rezó el joven José Burgos para que le hayan quitado esa pifia y se la hayan colocado al hombre Juan Carlos Núñez Jaime Valdés ya hizo la señal de error ah de error de error bueno él es el anotor oficial así es él tiene la facultad para decidir si es pifia o no con su defecto revolcar cualquier decisión uno y dos rola de frente al Chor pifia Alcaraz se rehace de la pelota ya no saca el inicial acrobático el lance de Alcaraz pero en primera instancia también escupió la esférica así que mantequillados en estos momentos el infil de Japac dos rodados que debieron de haber concluido con jugar de doble play por lo pronto hay dos outs Alba está en la tercera base ahora Michel Gastelum es quien está en bolo ocupada en la inicial con velocidad Michel Gastelum si ahí veíamos la jugada que no pudo realizar la doble matanza el brinco que realizó un intermedio fantástico de parte del Chor Alcaraz uno de mis peloteros favoritos aquí en el circuito Japac la manera en que juega esa picardía que tiene el Chor Alcaraz la verdad es espectacular y rara vez la vez tuvo en un pelotero en un parador en corto con esas ganas con esa astucia con esa viveza a veces con esa valentía para arriesgar en momentos cumbres son las características que tiene el Chor Alcaraz responde Robles da el imparable hacia el jardín izquierdo Félix Robles desde lo poco que ha tenido a la ofensiva su quinto imparable apenas en la temporada y acaba de empujar la primera para el Centro 27 su cuarta carrera producida por cierto le están dando a Eric Ozuna y nadie más caliente en el bullpen de Japac aquí la repetición amigos de cómo conectó por la antesala bueno entre la tercera y el Chorostab el batazo de parte de Félix rola de Cristian Rodríguez de frente al pitcher suelta con su inicial y ahí ya cayó ahí cayó el tercerado pero antes Centro 27 ya anotó ya marcó su primera carrera se acercó a la pizarra sigue ganando Japac dos a una después de tres entradas y media a través de Megacart llanta royal de Sinaloa más de 50 años rodando contigo en la compra de cuatro llantas Michelin recibe un descuento de hasta 1500 pesos además con tu compra podrás llevarte un kit lifestyle para completar tu experiencia Michelin llanta royal de Sinaloa más de 50 años rodando contigo Megacanal se pinta de dorado la mejor información exclusiva entrevistas y el color del gran pez Dorados TV todos los lunes a las 9.30 pm solo por Megacanal el detalle está en la acción está en la jugada está flor de piel está en HD millones de colores una mayor imagen y un mejor sonido tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 75 pesos más al mes contrátalos hoy mismo lo mejor de nuestro deporte lunes a viernes 14 horas por Megacanal lunes a Playbol, amigos aficionados. Vamos al cierre de la cuarta entrada. Japac le gana 2 a 1 al Sente 27. En el béisbol, Japac de primera fuerza a través de Mega Cables. La jornada número 8. Está bueno el duelo. Lo que se esperaba de este encuentro. El primer envío de Jason Sánchez clava el strike. Bajito al esquina interior para Paul Gutiérrez. Vienen séptimo, octavo y noveno frente a la serpentina de Jason Sánchez. Relevando a Edgar Huerta. Siguiendo con los resultados, lo que va de esta jornada, 8. Triunfo, decíamos, de padres. Ganó también el horario matutino deportivo Jem. Un tremendo duelo a lo largo de 14 innings. Le ganó al equipo de la FECA. Dos carreras contra una. Por vía de boleto con la casa llena. Para el Morete Sánchez entró a la carrera que marcó la diferencia y el triunfo para los cejados. De Juan Ernesto Villán Pich, deportivo Jem. La victoria fue, nos decía, la gente del deportivo Jem. Fausto Renato, mire, por cierto, que se tiene una muy buena temporada bateadora. Está entre los líderes de bateo que Luis Macías lo hizo muy bien, el veterano. Hablando de pitchers ex profesionales. Paisano de Fernando Noé Salas. De Guatabampo, Sonora. Y, por cierto, la tierra que vio cuando uno dice Guatabampo, la tierra de los generales. La tierra que vio nacer al primer mexicano en el béisbol de grandes ligas. Valdomero, Melo Almada. De ahí es Luis Macías. Fernando Noé Salas, pitcher de relevo de los Angels de Anaheim. Rolling se tira un clamado. En la segunda base, como a Rubias, no se puede quedar con ella. Se le escapa la pelota al jardín central. Robles lo aprovecha. Gutiérrez quiso sorprender. Y el sorprendido fue el out en la segunda base. Andaba regando el tepache. Félix Robles allá en el jardín central. Y desesperado. Iba, se fue tras la pelota. Metió un buen tiro hacia la segunda base para finalmente reventar a Paul Gutiérrez. Que le puso ganas el receptor. Pero no es el juego de Paul Gutiérrez. La velocidad en las bases. Efectivamente, el tiro que realizó Félix Robles, el número 21, a quien puede usted apreciar en pantalla, fue fantástico. Con el cual marcó el pecado que realizó ahí Paul Gutiérrez al intentar llegar quieto a la intermedia. Ya había conseguido su imparable, el buen Paul. Pero bueno, se quiso avivar. Y el vivo, más vivo, salió Félix Robles. Le damos, ¿qué tal viene ahora Ramiro Torres? Limpió su error Félix Robles. Empezar a Pá con corredores en base. Sin embargo, se lo perdió Paul Gutiérrez. Turno para Ramiro Torres. Ahí están. ¿Qué son esos? Parte de nuestro equipo de producción. Hoy comandados por Miguel Gutiérrez. Hoy nos acompaña Oscar Alaniz. Esa unidad móvil que viene de Cajeme, por cierto. De Ciudad Obregón. Una muy buena estructura, por cierto, allá en el Jardín Central. Para soportar el físico bien trabajado en el gimnasio de Oscar Alaniz. Ángel López, Eduardo Millanes, Miguel Santoyo, Edgar Arballo. Alan Ávila, mejor conocido en el bajo mundo como el Muffin. Junior Villares, el ligero Ray Montoya. Eduardo Romero, todos comandados por Miguel Gutiérrez. El equipo de producción de la unidad de Megacable. ¿Qué estuvieron? Tengo entendido también trabajando en el fútbol. Anoche o no les tocó anoche. Ganaron los Dorados, por cierto. 3-0 frente al Cruz Azul. Se mantienen con vida. Contra viento y marea. Conectados con respirador artificial. Hasta parece mentira, ¿no? Cuando lo dices, como que no te la crees. El 3-0 de Dorados. Pues que le ganaron al Cruz Azul. Le ganaron al Cruz Azul. No, no, pero ese equipo de... El equipo de los albañiles. Será los albañiles, pero ese equipo de primera división. 36 años sin un campeonato del Cruz Azul. Ah, no, no, tampoco, tampoco. 36 torneos, por eso. Torneos. Sí, pero en México hay como 20 torneos al año. Hay dos, bambino, no se ha exagerado. Y la copa, si le sumas los eventos de más que hay en México, la verdad, sí son vales, pero bueno, el Cruz Azul se tiene que conformar con la copa y la Conca Champions que ganaron recientemente. Buen trueno de Torres. Y para mala fortuna de él, ahora que le divina la canica, aparece en el jardín derecho. Un buen lance por parte de Gastelum. Lleva dos buenas jugadas, Gastelum. Este findeo y luego el tirazo que hizo a la tercera base. Cuando estás en mala racha, nada te sale. Diferencia de un Saúl García que está enrachado. Saúl García, le damos la bienvenida a esta cabina de transmisiones que seguramente próximamente se llamará Bambino Sedano. Pero bueno, esto está en veremos. Ya ver qué dicen los regidores, el Congreso del Estado, etcétera, etcétera. Ahora hay golpe para Juan Carlos Núñez, exactamente en la codera que trae Juan Carlos Núñez. Por la vía no tan dolorosa. ¿Cómo ayudan las coderas esas? Claro, claro. Sin lugar a dudas, en el béisbol moderno es muy importante para cada uno de los peloteros traer ese tipo de protecciones. Están las coderas también. Protecciones para los tobillos que las usan. Mucho recuerdo a Garrett Anderson. Y bueno, las coderas que se han vuelto muy populares. Qué buen fildeo de Jason Sánchez. Un trueno que salió del bat de Jesús García. Por eso le dicen la loma de los sustos. Pero Sánchez lo hizo muy bien. Gran defensa del cente 27 en esta parte baja de la cuarta entrada. Mantiene la pizarra. Así, Japag le gana 2 a 1 el cente 27 después de cuatro completas a través de Megacart. Llanta Royal de Sinaloa. Más de 50 años rodando contigo. En la compra de cuatro llantas Michelin recibe un descuento de hasta 1,500 pesos. Además, con tu compra podrás llevarte un kit lifestyle para completar tu experiencia Michelin. Llanta Royal de Sinaloa. Más de 50 años rodando contigo. Megacanal se pinta de dorado. La mejor información exclusiva, entrevistas y el color del gran pez. Dorados TV, todos los lunes a las 9.30 p.m. Solo por Megacanal. El detalle está en la acción. Está en la jugada. Está a flor de piel. Está en HD. Millones de colores. Una mayor imagen. Y un mejor sonido. Tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 75 pesos más al mes. Contrátalos hoy mismo. Lo mejor de nuestro deporte. Lunes a viernes, 14 horas, por Megacanal. Y ya estamos de vuelta, amigos, para la apertura del quinto capítulo. Adelante está ganando el encuentro. Dos carreras a uno. Y ya pagante el Cente 27. A batear los maestros. En compañía de Chepes Azuleta. Javier Sedano le reitera el saludo. Me siento Jaime Jarrín en esta tremenda cabina de transmisiones. Chepes, amigos, del Oscar Hernández Chávez, que para esta temporada ha gozado de una tremenda remodelación. Primeramente, usted puede apreciar la misma barda que llegó a tener el Estadio General Ángel Flores. Y ahora, para esta campaña, ya se tiene la mega, la grandiosa pizarra donde están cada una de las estadísticas de los peloteros. Por supuesto, también está la pantalla en la parte superior donde viene la imagen de quien batea. Y bueno, algo muy importante, el trabajo que hacen aquí en la logística, el manejo de música, de ambientación, todo eso definitivamente que le ha dado otra cara a los juegos que se disputen en el campo número uno. De nueva cuenta se envasa por la vía gratuita Javier López, pero en esta ocasión es gracias a un pasaporte. En la primera y en la tercera entrada se había puesto el inicial gracias a un golpe. Ahí está el lanzamiento, aunque el lanzamiento que acaba de realizar el lanzador Ozuna da e impacta en el pie izquierdo del bateador. Corrijo, no fue base alguna. Es el tercer pelotazo que le dan a Javi López. Y definitivamente es algo muy desagradable, por lo cual está pasando el hombre que batea, porque sin lugar a dudas, el hombre que se mete al cajón de bateos no espera que le den un pelotazo. Viene a buscar hacer contacto con la bola. De manera simpática, con una risa lo toma Javi López. Y es el hombre que está ahora en la inicial con 2.92.52 de bateo. Viene a tomar el madero ahora José Pepe Burgos. Los primeros dos pelotazos que permitió Javi López fueron cortesía, o bueno, de manera descortés por parte de Radamén Robledo. Ahora es Eric Ozuna, el hombre que se atreve a recetarle un pelotazo. Cuidado, porque ese fue a la altura de la espinilla izquierda. Lo cual, afortunadamente para el Cholo, no fue un contacto de lleno. A batear ahora a José Burgos, quien tiene sacrificio en el primer capítulo. Del 5 al 13 en la tercera fue retirado. Amaga con el toque de pelota. Todo mundo abajo. Y no realiza el sacrificio Pepe Burgos. Allá está el hombre inicial, que es Javi López. Fidel Alba es el hombre que anotó la primera carrera del CENTE. Gracias a batazo de Félix Robles. Gracias a ellos. 2 a 1 está el juego. ¿Quién realiza la jugada? El tiro al inicial tremendo. Paul Gutiérrez realizando de la ruta del 2 al 4. Terminó yéndose retirado José Burgos. Ahora viene a batear Javi López. Turra al bote para Eduardo Burgueño. Aquí está la repetición, amigos, del toque de pelota de un bote grande. Pero yo me encargo, dijo ahí. Paul Gutiérrez sacó el riflazo del inicial, que estaba bien cubierta por parte de Ramiro Torres. Osuna ante Eduardo Burgueño. Realiza el wide out. Viene el lanzamiento pegado. Bola, señala Juan Carlos Aguilar. Eduardo Burgueño en este encuentro va de 2-nada con fly hacia el jardín central. Fue retirado en el primer capítulo y con fly al 7 se fue el patrullero izquierdo, Burgueño. De 2-nada. ¿Quién batía en estos momentos? Javier López con la potencial carrera del empate. A 180 pies del Pentágono está Javi López. Es homónimo de aquel gran pelotero boricua, receptor por muchos años de los bravos de Atlanta. Lo tengo bien presente cada que menciona el nombre Javier López. Y no tanto por Chabelo, ni por este futbolista de las chivas que se ha vuelto muy popular. Chofis, ¿no? Pero Javi López, para mí, inolvidable pelotero de esos catchers de época contemporáneo de Iván El Poch Rodríguez. Ambos eran los pilares, uno en la Liga Americana, el otro en la Liga Nacional. Aunque Javi López competía de manera continua por hacerse un puesto en el Juego de Estrellas con casi nadie. Con Mike Piazza, quien brillaba con los Doyers, con los metropolitanos de Nueva York también. Y uno de... Si uno viene a la unidad deportiva, Japac no puede dejar de disfrutar las delicias que hay en el área gourmet. Porque la verdad que aparte de disfrutar del rey de los deportes, puedes estar disfrutando de un tremendo manjar. Vamos aquí con la dama, mira. ¿Cómo no llegan esos para acá, caray? Como que se atoran ahí en el área de la tribuna y ya no llegan a la cabina de transmisión. Entendí la indirecta, Bambino. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Allá está un hombre que debe de estar encantado. El padre de unirse a Púlveda. Este joven prospecto de los Piratas de Pittsburgh. Muy bien, el lanzamiento pegado. El pasaporte pase usted, le dicen a Edi Burgueño. Atención, todos, viene a batear ahora el Willy Castaño. Pitch by pitch, cortesía de Mega Cable. Nada, nada cómodo le puso al joven Burgueño. Pero, salvo esos dos últimos lanzamientos, ya ese llegó definitivamente muy descontrolado. Allá está Willy Castaño ahora con el madero. Viéndose las caras ante Eric Osuna. El Willy, el hombre del respeto, el hombre de la dinamita. ¿Qué tal usa el Willy? Sexwin amaga simplemente el número 34. Hablando de números 34, esta es la campaña del retiro del Big Papi, David Ortiz. Caray, pasan, pasan los años. Y de aquellos dos Red Sox campeones del 2004, ya se fueron todos. Y el único que queda es David Ortiz. Ya se fue Pedro Martínez, Manny Ramírez, Jason Vanity, Kurt Sheen. Ya se fueron absolutamente todos. Hasta Terry Francona. El que queda entero ahí es la leyenda, el Big Papi. Muy discutido su eventual inducción al Salón de la Fama por el simple hecho de haber destacado en su carrera como bateador designado. Un ladrillazo completo con el guante. Mientras aquí, cuidado, Paul Gutiérrez batallando para capturar la pelota. Finalmente la encuentra. Tres y nada la cuenta para el Willy Castaños. Con qué respeto manejan al artillero del Cente. Mientras tanto hay un lanzador derecho calentando por Capac. Allí está en el bullpen del conjunto acuático. Custodiado por Zaya Costa. La línea, el inicial, tremenda jugada. Ahumada en primera. En segunda y una. Y en primera, el doble play. Qué barbaridad, poesía de jugada. Y aunque te enoques, Willy, la jugada como la realiza. Del tres al seis. Al tres, de nuevo cuenta, cayó el doble play. Y de esta forma, amigos, disfrutemos cómo cayó el tercero. Ahumada reparte al carácter y el cholo. De nuevo cuenta a Edgar Ahumada. Poesía de jugada. Amigos, se han ido ya a cuatro y media. Capac sigue adelante. Dos a uno. Llanta Royal de Sinaloa. Más de 50 años, rodando contigo. En la compra de cuatro llantas Michelin recibe un descuento de hasta 1,500 pesos. Además, con tu compra podrás llevarte un kit lifestyle para completar tu experiencia Michelin. Llanta Royal de Sinaloa. Más de 50 años, rodando contigo. Mega Canal se pinta de dorado. La mejor información exclusiva, entrevistas y el color del gran pez. Dorados TV, todos los lunes a las 9.30 pm. Solo por Mega Canal. El detalle está en la acción. Está en la jugada. Está a flor de piel. Está en HD. Millones de colores. Una mayor imagen. Y un mejor sonido. Tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 75 pesos más al mes. Contrátalos hoy mismo. Lo mejor de nuestro deporte. Lunes a viernes, 14 horas. Por Mega Canal. ¡Corón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este encuentro va de 2-2 Tremenda pimienta Que le pone al encuentro El Churros Uno de los momentos importantes Es lo que acabamos de vivir Con Willy Castaños Como cuarto en el line Pateando con el empate El potencial empate en la segunda base Y le dio bien a la calica Pero le salió de frente a Ahumada Que le hizo un jugadón Y son más de los doble play Que poca vez se ven incluso En la pelota profesional La inversa 3-6-3 Efectivamente ha habido par de jugadas De doble play en este encuentro Que le afirmaría cualquier jugador De pelota profesional De la pelota profesional De hecho la que realizó En la última jugada Edgar Ahumada De esa forma en que está cubriendo La inicial Sinceramente Edgar Ahumada Está demostrado porque Ya no lo necesitan más Cubriendo los jardines Aquí el lanzamiento Muy discutido Parecía Buenísimo De Jason Sánchez Están cayendo bien los pichos rompientes A Jason Sánchez Curioso Que ha tenido buen control Con el picho rompientes Y la recta de repente Medio regada Como esta con la que le dio El pasaporte El carácebo un dolorazo De cabeza Para Jason Sánchez Y equipo que lo acompaña Ese picho está Vecindario De los pocos picheos Creo que ha fallado Juan Carlos Aguilar Que en términos generales El umpire de home Arley Es un buen trabajo Usted sabe que el umpire De home Te va a fallar Quizá en No sé Seis, siete Siete picheos Finalmente Humanos Trabajo Es perfectible Y Aguilar Lo ha hecho muy bien Atrás del plato Hasta el momento Sí, sí, sí Que yo soy encantado Con el trabajo Que realizan los umpires Porque sería muy fácil Chepe, amigos Con la tecnología Actual Poner sensores Que identifiquen La zona de strike Pero sinceramente Le quitaría Ese toque Al juego Espero Y nunca Exista eso En el béisbol Porque como van las cosas No lo dudo Ni un segundo Que después salga Román Freddy Diga Adiós umpires Ponemos sensores En todos los campos De béisbol A lo mejor No nos toca A nosotros A lo mejor En otro siglo Pero Estoy de acuerdo Con usted Le ponen sabor Al caldo El trabajo Los umpires Y toda la tecnología Esas herramientas Son Auxiliares Para los umpires Y finalmente Que desempeñen mejor Su trabajo Por ejemplo Ahora Con esa Gráfica Impresionante Que ponen Las transmisiones De Major League Béisbol Que pueden seguir Donde ponen Un gráfico Por donde Pasa la pelota A la altura Y también Lo Si mordió Las esquinas Entonces Están 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 Prácticamente Picheo Picheo Tras picheo Poniendo en juicio El trabajo De los umpires No es nada No es nada fácil Sí, claro Y herramientas Que están sirviendo Cada vez más Para los scouts De hecho Cada año Hay cosas tan curiosas Que sinceramente Uno pensaría Que no existen Por ejemplo Actualmente Las Grandes Ligas Hay Cada pelotero En el terreno De juego Hay la manera De identificar Cuántos kilómetros Recorre por encuentro Cuántos Son los pasos Que da Hacia la izquierda Hacia la derecha Que también recorre Su posición Que tan fuerte Está su brazo Antes todo Era más empírico ¿No? De que te traías Al scout Un veterano Que jugó Pelota profesional Y te decía De manera empírica Este tiene Un buen brazo Pero ahora Con estadísticas De qué tanto tira De la segunda A la inicial Todo está medido Ya en el béisbol Profesional El empirismo Cada vez Está quedando De manera Más obsoleta Tú ves A los gerentes Generales Ya no son Expeloteros Chepe Ahora son Gradados De Harvard ¿No? ¿Cuándo vas a pensar eso? En numeralia En estadísticas Sí, sí, sí Son eruditos De las estadísticas Como le dicen Geeks Pero bueno Ahora son los hombres Que están armando El béisbol No puedes ir No puedes ir contra corriente Es imposible Es como querer viajar Teniendo los aviones Y tú te quieras Desplazar en tren No puedes ir En contra De la modernidad Pero creo que Por ejemplo En ese tema De los scouts De los visores Y hay una película Y hay una película Ya existe una película De eso Donde actúa Clint Eastwood Por cierto Es la corriente Vieja De los scouts Frente A todas esas estadísticas Todos sus números Aquí Cerca de engatusar A Javi Alcaraz La defensiva Del Centene 27 Cae un importante Primer out Pero creo que todavía En el tema De los scouts Es indispensable La existencia De ellos No se puede basar Todo Todo en computadora Ese feeling Ese sentimiento Ese Ojo El sentido ocular Ese que le ponen Creo que los scouts Son Muy buenos Muy buenos Para eso Quien te iba a decir Que un Oliver Pérez Iba a tener una carrera Tan notable Cuando Ninguno otro Le vio lo que Jack Pierce Sí Mientras aquí Sigue batiendo Edgar Ahumada Hombre en primera Y en segunda Turno al bote Para el artillero mayor Arturo Sais En intermedio Está El chulo Javier Alcaraz En la primera Edgar Ahumada Le están dando Ya a Jason Sánchez Será El valiente Que tome Arturo Sais Lo veremos A continuación Pero ahí va El coche de picheo Rome Hidalgo A ver que está pasando Con su lanzador Y esa película ¿Cuál es Chepe? Se me hace que Hace poquito la vi Sí No recuerdo el título No quiero negarle aquí Porque ya ve que cambian El título Fue la de los Indúes Porque se parece mucho De hecho Este año Este año Esta semana Debutó Un mexicano Con los Yankees De Nueva York Sinceramente Algo Muy relevante El hecho De que Luis César Se haya convertido En el Azteca 118 En la Grande Liga Mientras aquí Llega con una recta Pegada Arturo Sais Jason Sánchez Le realiza Mirada de pocos amigos Aquí Púlmela Le dice Arturo Sais El ex Diablo Rojo Del México Viene Rumo a la goma Por la cabeza De Nueva Cuenta El lanzamiento Descontrolado Total Sánchez Y ahí va A conversar Con él Fidel Alba La biomecánica Del tiro En el críquet A los pitchers Es diferente Yo me imagino Que los que corrieron Ese riesgo Estaban conscientes De ello No creo que Hayan sido Improvisados Sabían que la biomecánica Es diferente Del pitcher Del lanzador Del críquet No se llama pitcher Del que lanza En el críquet Al que lanza En el béisbol Es como también La biomecánica Del lanzador De jabalina Es muy diferente La ubicación Y colocación Del brazo El ángulo Del codo Y de Este De la muñeca Y de la mano Es muy diferente La del pitcher Pero no dejan De ser unos brazos fuertes Son brazos fuertes Como el que lanza El balón De fútbol americano Ese melón papayo Lo lanzan Bambino A no sé 70 80 yardas Cuando lanzan El Hail Mary Que le dicen El Ave María Allá La pune Arturo Sáez Por el puro Jardín Central Tranquilo Yo me encargo Dice Félix Robles Amada Simplemente El choral Caras Hombre Primera Y en segunda Se lo perdió Arturo Sáez Falló Ese picheo Por poco Finalmente Buen trabajo De Jason Sánchez Logra dominar Al peligrosísimo Arturo Sáez Y ahí se las han Ingeniado Entre Edgar Huerta Y Jason Sánchez En mantener En solo dos carreras Agapac Lo cual no es una obra Fácil Aunque le falta Muchísimo a este juego Si por eso Engrandece más En estos tiempos Chepe amigos Lo realizado En los 90 Por gente como Dion Sanders Y Bo Jackson Haber practicado Los dos deportes Profesionales De élite En los Estados Unidos Jugar grandes ligas Jugar en la NFL También hubo Basquetbolistas De la NBA Que jugaron Béisbol de ligas mayores Rápidamente Recuerdo el zurdo Mark Hendrickson Que estuvo Algunas campañas Con los Orioles De Baltimore Nunca fue estelar En ningún deporte Pero caray Imagínate El estar en la élite De ambas disciplinas Es algo Que te pregunto ¿Volverá a ocurrir? Un poco más atrás Danny Henge No sé si lo conoce Danny Henge Jugó con los solos De Phoenix Entre otros equipos Él jugó unos tiempos De gloria De los Celtics De Boston Con Larry Bird Larry Bird Danny Henge También fue Pelotero Pero fue mucho mejor En el baloncesto Que en el En el Béisbol Yo lo veo Más complicado Porque en un mundo Tan De ahora De especialidades Sí, sí, sí Se ve Más 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 difícil Pero En Estados Unidos Es muy común Que se vea Porque En Estados Unidos La estructura Del deporte Ellos se dedican A ser atletas Desde pequeños Lo primero ¿Ya vieron? Ya está Nos cambiamos a Megacable Hoy mismo Que tu negocio No tenga límites Tú también Cámbiate a Megacable Tu negocio Quiere crecer Con Megacable Empresas Lo consigues Porque todos Queremos conservar A nuestra esfera azul Te invitamos A pensar verde Todos podemos ayudar Solicita tu estado De cuenta electrónico Y colabora A ahorrar papel Domicilia tu pago A tu tarjeta De crédito O débito O si lo deseas Utiliza los centros De cobro Más cercanos a ti Son prácticos Y seguros Con Megacable Piensa verde Tú ya tienes Televisión de Megacable Y tal vez Eres de los pocos Que no cuentan Con nuestros servicios De telefonía e internet Estás con los de toda la vida Con ellos Navegas muy lento Si tomas estos dos servicios Y los cambias a Megacable Mantendrás tu mismo Número de teléfono Llamadas ilimitadas Y tendrás 20 megas de velocidad Todo Por solo 270 pesos al mes Si en verdad Quieres cambiar Evoluciona Megacable Evolution Playball amigos aficionados El juego Ya es legal Como mencionaba Vino Sedano Cinco entradas Completas Muy buen encuentro Dos a uno Le está ganando Japá Carcente 27 En duelo ahora Esto se ha convertido En duelo de relevistas Y Jason Sánchez A Tirones A Jalones Colgó el cero Y vamos a ver Si continúa Jason Sánchez Por lo pronto Vendrán Por parte del Sente 27 Fidel Alba Jesús Covarrubias Y Michel Gastelum Quinto Sexto Y séptimo Del line up Que comanda Saúl Gastelum Que ahora Está coachando Por la inicial Y mandó a Mateo Álvarez A coachar Por la tercera base O sea Cambiaron el mono Como se dice En el largote Saúl Saúl Gastelum Quien fuera Un muy bomateador También de primera De primera fuerza En softball Y en béisbol Ahora Dedicado al coach De tiempo completo Aquí En el béisbol Japac Y auxiliando A su hijo A Saúlito En liga Culiacán Recursos A quien le mandamos Un saludo A su presidente El presidente De la liga Osvaldo Larrañaga Por cierto Larrañaga Tío De Nacho Larrañaga Junior Quien es coach De este equipo De Japac Que ya mandó A un derecho A soltar el brazo A la distancia Luce Parece que es Martín Ahumada Ese pitcher derecho Batazo de foul Para atrás Nuevo lanzador Por parte de Japac Jesús López Está lanzando Como que hoy La estrategia De Orlando Sánchez Es darle Más actividad Ahí está Otro de los Integrantes Del equipo De producción Es Eduardo Romero ¿Verdad? Está En una de las Cámaras De este equipo De producción Que comanda Miguel Gutiérrez Listo López Bate quebrado Se partió En dos El bat Rola por la tercera Base Out En la inicial Un buen lance Por parte de Juan Carlos Núñez Sacó el brazo Tremendo tiro Hacia la Inicial Y retiran Por la ruta 53 Por la ruta 53 A Fidel Alma Se partió El bate Y salió La estilla Por un lado Y Aquí está La repetición Parte del bate La estilla Salió Por un lado Y usted Le puso A su tiro Núñez Así que llegan Iguales Pero para poder Que sea safe Tiene que llegar Antes el corredor Lo alcanza A sacar Por fracción De segundos Tumba la pelota Covarrubias A ver si aquí Saca Núñez Si saca Pero un tiro Malo La metió Al bullpen Y allá va Covarrubias Que corre Bastante bien Hasta la segunda Se sacó Covarrubias Eso De la chistera Toque de pelota Es hit Y en error De Núñez Se coloca En posición De notar Ya no pudo En esta ocasión Juan Carlos Núñez En su desespero Por sacar A Covarrubias Que puso Un gran toque De pelota Igual le convenía Mejor quedarse Con la esférica Se me hace Que ya no se acaba Hay que apuntarle Error Del tercera base Lleva dos pifias Núñez En la esquina Caliente Y creo que También el centro Aunque no están Apareciendo los errores Allá la gigantesca En la gigantesca Pizarra Turno para Michel Gastel Viene a batear Con uno fuera Corredor En posición de notar Gastel Va en este juego De dos nada Batedor de apenas Ciento cincuenta y cuatro Sin honrón Sin carrera producida Puede ser De las carreras producidas Más importantes Para él en la campaña Juego dos a una Está ganando Japac En la alta De la sexta Rola con fuerza También que saludáramos Felicitáramos a sus peloteros Creo que los entrena Creo que entrena La liga Pequeño Coloacan Que también Andan en las finales También muy contento Luis Salcido Porque su equipo De béisbol infantil Allá en la Coloacan Pasó a la final En la categoría Pingüica Del brazo derecho De Emiliano Muñoz Que hoy Tiro Un gran juego Para agenciarse El triunfo Felicidades Para todos los peloteros Béisbol infantil Y juvenil de Juliacan Apenas unos días atrás Juliacan consiguió Campeonato Nacional De regiones En la categoría Infantil mayor Siempre siendo Protagonista La región 3 De Juliacan Y también Más adelante Lo suyo Más adelante Siguió Campeonato Ya juvenil Lo que le decimos Conocemos acá Como la categoría Ahora va Se quedó Con el Con el campeonato La región sur De nuestro estado Principal proveedor De peloteros Profesionales En México Y por cierto Hablando de Peloteros mexicanos Nativos Que se dio La cuota 118 Con el debut De Luis César Luis Enrique César Veracruzano De nacimiento De Córdoba Y tabasqueño Por adopción Con esto Creció la cuota De veracruzanos Uno de los estados Que más Grandes ligas Big leaguers Ha aportado El estado Con más Grandes ligas Mexicano Sigue siendo Sonora De los 118 Nativos de México Nacidos en México Porque también Porque también Está el caso De los peloteros Con doble nacionalidad Que se considera Mexicano Adrián González Adrián González Se molesta Cuando no lo considera Mexicano Su papá También Qué buen trabajo De Gutiérrez Atrás del plato Como portero De hockey Lucio Nacido ahí Con ese piconazo Ese pichón picado De López Pero nativos de México 118 Nacidos en México Porque hay otros casos Que por ejemplo Giovanni Gallardo Sí nació en México Pero Pues él desde bebé Se lo llevaron A Estados Unidos O nacido en México Por ejemplo Un Rob Greenwood Que Bueno nació En Sonora Nació en Cananea Pero pues no más El mismo caso Del gerente De los astros ¿No? Que flujo Que bueno Nació en el DF De la casualidad Nació en el Distrito Federal Pero Bueno Son mexicanos En el caso De aquellos Muchos Que deberían de ser Considerados mexicanos Es una lista Enorme Quizás peloteros De que uno no Ni por aquí Le pasa Que tienen Ascendencia mexicana Por ejemplo En los ochentas Este Bob Ojeda Pues evidentemente Era un pitcher destacado En Estados Unidos Pero en ese tiempo No se daba tanto Eso de Buscar el parentesco La nacionalidad Ya eso ha llegado Con el arribo Del clásico mundial De béisbol Y que es ahí Donde se busca Ver que peloteros Tienen la Ascendencia mexicana Para eventualmente Buscar la representación Con el equipo Azteca Allá en En Camelback Ranch Me tocó platicar Con André ¿En dónde? Camelback Ranch En el spring Me tocó platicar Fíjate con André Y sí Él me confirmó Que su mamá Es mexicana Pero que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!